Y es posible, Franky, wow, Franky, wow, de los muchachos, Franky, Franky, te fue, te fue, ahí viene, venga Franky, listo, Música para que vaya esta boquina, ahora, va, falta, hay que saltar con ella, y vaya de aquí, bueno, va, acá, bueno, oye, vamos Franky, bravoo, por favor, vamos a hacer la agua, sube Franky.